Un libro anecdótico es como describen los nietos de Don Manuel López, su obra literaria llamada Banca Roja, la cual fue presentada el pasado fin de semana en el Museo del Estado. Grandes rasgos pues es un anecdotario, es un libro donde él establece a través de un lenguaje común situaciones de índole muy diversa en el estudio o en la apreciación de los diversos factores de lo que es la vida, desde el punto de vista humano, cultural, político. Nietos y familiares describen la personalidad de este importante escritor michoacano nacido en San José del Río, municipio de Penjamillo, Michoacán, en el año de 1910. Dio cátedra de ética en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo e Historia Universal en la preparatoria número 2 Pascual Ortez Rubio. Se incorporó como docente en la Escuela Normal Superior de Michoacán, de la cual llegó a ser jefe de área de Lengua y Literatura Española. Don Manuel López Pérez fue un reconocido poeta y escritor michoacano quien se desempeñó en diversos cargos públicos de nuestro país. Además, también se desempeñó como periodista desde la edad de los 17 años y fue reconocido con diversos premios de literatura y oratoria. Entre sus obras más reconocidas se encuentran La Mujer en el Drama del Mundo, La Epifanía de Don Quijote y Libro Chorungo, entre otros. Imágenes Juan de Rejón para S.M. Noticias Jorge Moradías de León.